...y que espere las informaciones que daremos en torno a las medidas que han de tomar las autoridades de Quito. Ustedes escucharon, amigos auditores, una retransmisión de las palabras pronunciadas en la mañana de hoy por el Presidente de la República. Yo quisiera expresar en primer lugar una opinión al respecto. El señor Presidente nos ha dicho que esperemos las medidas que el Gobierno va a tomar. Después de hacer un llamado al Yori Quinto, esa es la calificación que yo haría en este momento. ¿Por qué, amigos auditores? Porque el Presidente de la República está autorizado por la Constitución y la ley para declarar zona de emergencia. Y la situación que hoy se presenta es más grave que la de la lengua sacada en la costanera en que sí se declaró zona de emergencia. Yo diría que en este momento la entrega del orden público, la garantía ciudadana que significan las Fuerzas Armadas al que él mismo apela, él tiene, el señor Presidente de la República, el poder de entregar esta garantía a todos los ciudadanos, no sólo a la moneda. ¿Qué le parece a usted, diputado Krauss, esta desconfianza del Presidente de la República en el sentido de que la zona de emergencia quizás nos diera a todos los chinenos a nivel nacional una tranquilidad que no tenemos en manos de los civiles? Efectivamente, el mecanismo del estado de emergencia que contempla la ley de seguridad del Estado y que ha dado resultado no sólo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores frente a circunstancias de cataclismo, de alteración del orden público, es un mecanismo muy eficiente, al cual lamentablemente el Presidente de la República en este último tiempo no ha querido echar mano. Ustedes recordarán que a raíz del acto del 29 de junio, el que se ha dado en denominar tan caso, se envió un proyecto de ley decretando el estado de sitio en todo el país. Y en razón de que no aparecía justificado el concepto del Congreso Nacional, se rechazó dicha iniciativa legal. Junto con ello, el Presidente de la República derogó el último estado de emergencia. Hoy día, tal como señala Carmen Puelva, estamos viviendo circunstancias extraordinariamente graves. Y el Presidente de la República tiene ese mecanismo jurídico muy eficiente que le permitiría entregar la conducción y el manejo de toda la situación a los jefes militares. Es bastante extraño de que no se haya recurrido a él, porque incuestionablemente que es el sistema que el legislador ideó para afrontar esta clase de situaciones. Hay otra cosa también muy importante en las palabras recientemente pronunciadas por nuestro Presidente de la República. Él culpó a los movimientos, entre otros, Zapache y Libertad, de haber agredido a la economía nacional. Yo le pregunto al señor Presidente de la República, es que él no tiene en sus manos el balance de pérdidas de las empresas estatizadas. ¿Qué no recuerda que Chile ha hecho el ridículo a nivel internacional a través de los interventores nombrados por su gobierno? ¿No? ¿Interventores que iniciaron su carrera comprando vehículos con chofer para andar más elegantes? ¿Interventores que han arruinado la economía básica de producción de nuestro país? ¿Esta administración estatal que ha desplazado técnicos? Entre otros, les voy a contar una noticia de último minuto, de última hora, que yo tuve ayer en la tarde. Ustedes conocen y han visto la destrucción que ha provocado la construcción del metro, del ferrocarril subterráneo que va a solucionar en definitiva los problemas de movilización de los antiaguinos. La ciudad técnica del Estado donde predomina el Partido Comunista, fue baleada y destruida con metalletas, cuyos disparos salieron desde adentro de un vehículo con disco fiscal, de una camioneta de servicios del Estado. Con posterioridad a este hecho, informamos que estaba rodeada la Universidad Técnica y el sector vecino a la estación, de fuerzas y efectivos uniformados. Más adelante, tuvimos noticias de que tanquetas de carabineros y refuerzos especiales de la policía habían salido al centro de Santiago. Y después entonces contratamos que todo el sector de la moneda estaba aislado. Allí está Carabineros custodiando la Casa Presidencial, hasta donde llegó el Presidente de la República y desde donde nos dirigió palabras para señalar. Primero, que Valparaíso está absolutamente vigilado, controlado por la Marina, que tropas de marinería se encuentran apostadas en los sectores más importantes. Finalmente, amigos auditores, desde la provincia de Bio Bio sabemos que allí, sí, las cosas están también controladas por las fuerzas militares y las fuerzas de carabineros que se encuentran apostadas en las calles, en que no circula absolutamente nada ni bicicletas, y tenemos entonces que faltaría la información del resto del país, que le traeremos en cualquier momento. Exactamente. Es decir, incluso hay informantes que requieren tu presencia telefónica, Carmen, ¿por qué no vas tú? Y nosotros quedamos esperando mientras tanto y cumpliendo nuestros compromisos comerciales de esta hora cuando faltan 20 minutos para las 9 de la mañana en Radio Cooperativa de Santiago. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo para el día de hoy. Voces libres en cooperativa y la primera cadena... Gracias. 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 Gracias.